Vimos en la playa escuchando esta sala ¡Yeah! ¡Gia, bebé! Somos en el rodilla ¡Ven a la carpa, ven a la carpa, ven a la carpa! ¡Viva la clave! ¡Gia, bebé! ¡Viva! 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 No me vengo, no me vengo, no me vengo No me vengo, no me vengo, no me vengo No me vengo, no me vengo, no me vengo 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 No me vengo No me vengo, 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 no me vengo, no me vengo No me vengo, no me vengo No me vengo, no me vengo, no me vengo No me vengo, no me vengo ¿Qué tal estuvo, eh? A ver, ¿qué opinan las chicas acá? La chica sexy que la otra vez me encontré en un pueblito que se llama Real del Monti y Hidalgo Hola, ¿cómo estáis? ¿Cómo ves aquí a los electros? Ya tocando aquí en la casa la culpa Fíjate que las nuevas compuestas con el bajista ¿Con el bajista, no? No, con el bajista no ¡Tres, tres, tres, tres! Muy bien, más Vamos a ver, estando un poco malita Así es, estamos en un momento Estamos en un momento Muy bien, recabada la gente Tendremos una semana para seguir grabando a Electrodiller y subimos los videos en una semana y después a otras bandas Sí, yo ni grabando nada ¡Su óperos! Ellos van a sacar sus nuevas y nuevas canciones y ellos las van a estrenar ellos ya después de hoy las seguiré pero ahorita vamos a darle un poquito de estas semanas a otras bandas ¡Bien! ¡Bien! Saludos y felicidades a Electrodiller ¡Nos vemos, amores! ¡Abrajo! ¡Abrajísimos! ¡Bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien!